Hola, soy Yolanda Sánchez, jefa de producto de las soluciones ERP de Microsoft Dynamics dentro de Microsoft en España. Es para mí un placer formar parte de este lanzamiento de producto, puesto que estamos lanzando al mercado el ERP más completo, ágil y potente para la gestión de las grandes y medianas empresas. Microsoft Dynamics AX 2012 supone un salto generacional en las soluciones de gestión. Estoy convencida que ayudará a las empresas a ser más eficaces y productivas y hacer frente a los cambios en el entorno. Pero veamos qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado. Las nuevas tendencias del mercado están modificando la forma en que se realizan los negocios y afectan a las empresas de todos los tamaños y sectores industriales. La primera tendencia que observamos es la competencia global. Hoy, las empresas no están aisladas, no importa dónde estén o el sector al que se dediquen. Hay empresas similares en otros lugares en el mundo que compiten por los mismos clientes con usted. Además de un creciente número de competidores, también hay un aumento en el ritmo de competencia, puesto que las empresas continuamente buscan reducir sus ciclos de desarrollo y tiempo de acceso al mercado. Para sobrevivir, su empresa necesita poder predecir y anticipar las tendencias futuras y ser menos reactivo basado en lo que ha sucedido en el pasado. Necesita ideas y conocimiento para moverse. Hay que pasar de un modelo en el que se preguntaba qué hice a un modelo en el que se pregunte qué debo hacer o qué pasará si lo hago. La segunda tendencia es la desagregación de la cadena de suministro, que conduce a una mayor especialización y a la contratación externa. Para hacer frente a los desafíos competitivos, las empresas se están dando cuenta que necesitan concentrarse en sus principales competencias o puntos fuertes y permitir que otros se hagan cargo de las actividades no básicas a un menor coste. La tercera tendencia es el cambio demográfico. La generación Y que se incorpora ahora al mercado laboral tiene nuevas expectativas acerca de la tecnología. Espera que el software sea fácil de utilizar, poder acceder a sus redes sociales incluso en su trabajo y tener acceso ilimitado a internet y a internet donde quiera que estén. Por último, existen constantes mejoras en la tecnología que están cambiando la forma en que trabajamos. Por ejemplo, cuando se acuñó el término trabajador móvil hace 10 años probablemente, podíamos pensar que se trataba de un comercial. Hoy en día, muchas personas somos trabajadores móviles, gracias a los portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, redes inalámbricas, que nos ofrecen la libertad de trabajar de forma remota y acceder a los datos mientras estamos fuera de la oficina. Además, debemos tener en cuenta algunos retos claves para las empresas. El alineamiento entre la informática o tecnología de la información y el negocio es cada vez más importante. A los departamentos de tecnología se les pide ya la misma operativa que al resto de divisiones. Deben dedicar menos tiempo a los temas de mantenimiento y poner más foco en las ventas. En este periodo de dificultad económica, los clientes se han visto además obligados a reducir los costes. Y en este contexto es donde la tecnología debe ayudar. Las empresas necesitan conseguir mucho más de su sistema ARP. En este punto, me gustaría aprovechar para comentar un estudio realizado por Forrester Research que realizó entrevistas a diferentes empresas para conocer la importancia que tenían para ellas diferentes problemas de las aplicaciones de negocio a los que debían enfrentarse en su día a día. Algunos, creo, resultan reconocibles para todos. Veamos los principales. Por ejemplo, el coste total de propiedad que sigue siendo todavía muy elevado. Las empresas necesitan cambiar temas de operaciones en áreas como la cadena de suministro, finanzas, recursos humanos, etc. Pero los sistemas que tienen no les acompañan en esta tarea. El coste o la dificultad de actualización lleva a las empresas a seguir manteniendo los productos que compraron en los años 80 o 90. Si pensamos en los ERPs más antiguos que tradicionalmente tenían foco departamental, estos hacen difícil el soporte de tareas o procesos a través de diferentes funciones. Como veíamos anteriormente, muchos de los sistemas actuales que encontramos en los clientes han sido diseñados en los 80. Si profundizamos un poco en su arquitectura, encontraremos miles y miles de líneas de código, en muchos casos grabadas a fuego, parámetros que no se pueden cambiar, por lo que es matemáticamente imposible hacer cambios en esos sistemas. Si miramos al corazón de esos ERPs, estaban diseñados por el departamento, no por funciones, y se solía hablar de módulos separados, el módulo de CRM, el módulo de fabricación, y el resultado en muchos casos es que la información estaba duplicada. Por esa razón, el middleware tenía que integrar esas diferentes aplicaciones o procesos clave para que la información tuviera sentido para los clientes. Pero lo curioso es que siendo el ERP un sistema que se utiliza para gestionar y tener más conocimiento dentro de la organización, las herramientas de inteligencia de negocio llegaron más tarde, por lo que con suerte, algunas empresas que utilizan sistemas obsoletos tienen un informe que necesitan al final del día y que después además tendrán que consolidar. Por último, la interfaz de usuario estaba enfocada a tareas y no a los procesos. ¿El resultado cuál es? Muchas empresas tienen hoy en día sistemas complejos, inflexibles, caros de ejecutar y mantener, que consumen la mayor parte del presupuesto de tecnología. La empresa dinámica es la visión que tenemos en Microsoft para las empresas que son capaces de sacar el máximo provecho de las nuevas tendencias del mercado. Una empresa dinámica es activa, enérgica y con visión de futuro. Anticipa y se adapta al cambio continuamente, mientras también mantiene su ventaja competitiva. Existen tres componentes esenciales de una empresa dinámica. Las personas, productivas y cualificadas, los procesos, visibles y adaptables, y el ecosistema, conectado y colaborativo. Microsoft Dynamics está comprometido a ayudar a cada uno de nuestros clientes a convertirse en una empresa dinámica y creemos que las aplicaciones de negocio desempeñan un papel crítico para permitir esto, ya que facilitan la toma de decisiones en toda la organización a la vez que soportan los cambios en las estructuras y procesos. Esta visión del cliente es audaz y ambiciosa, ya que requiere una transformación en el software empresarial. A menudo, las soluciones RP y CRM requieren de personas que primero hagan su trabajo y a continuación den un paso adicional para introducir en el sistema lo que hicieron. En una empresa dinámica, por el contrario, las soluciones RP y CRM deben encarnar los procesos de la empresa, de principio a fin. Deben entender cada proceso, medir y optimizar y luego hacerlo fácil para las personas, para adaptar el proceso para que sean más productivas y puedan prosperar en sus negocios. Microsoft Dynamics tiene tres compromisos principales con todos nuestros clientes. Estos compromisos rigen cada aspecto de nuestro negocio, desde cómo desarrollamos nuestros productos a cómo se licencian, implantan y soportan. Nuestro primer compromiso es la sencillez de nuestras aplicaciones RP y CRM, que son fáciles de aprender y usar porque funcionan igual que otras tecnologías de Microsoft, como Microsoft Office, que las personas utilizan cada día. Nuestro segundo compromiso es aportar valor para su negocio y esto lo hacemos mediante la escalabilidad e interoperabilidad con otras tecnologías utilizadas hoy dentro de la organización. Para aquellas empresas que no desean o no necesitan invertir en una infraestructura de tecnología, Microsoft Dynamics es accesible además a través de la nube, lo que minimiza la necesidad de recursos informáticos internos. Tenemos foco en ofrecer funcionalidad específica del sector industrial y gracias a nuestra red de distribuidores de valor añadido, conseguimos que se acelere dicho acceso al valor. Acortamos los periodos y costes de implantación gracias a nuestra metodología SureStep, basada en las mejores prácticas de la industria. Nuestro tercer compromiso es ofrecer agilidad ante los cambios rápidos. El mercado está cambiando a un ritmo cada vez mayor y nuestros clientes requieren agilidad de su software empresarial para que puedan acceder a nuevas oportunidades, agregar nuevas capacidades o reasignar las inversiones existentes, todo en cuestión de días o semanas. El software de Microsoft Dynamics soporta esta agilidad adaptándose a los procesos empresariales, con nueva funcionalidad fácilmente ampliable y a través de un enfoque en la nube, proporcionando a los clientes elasticidad para expandir o contraerse según dicten las condiciones del negocio. El compromiso de Microsoft es el de ofrecer soluciones potentes, ágiles y fáciles de usar que añadan valor a través de toda su organización, hoy y mañana. Microsoft Dynamics AX 2012 se ha construido teniendo en cuenta este compromiso. Es una solución completa, incorpora más de mil nuevas características y mejoras a través de todo el producto. Nuevas funcionalidades de industria ya preconstruidas. Escala con la organización y según los cambios normativos y permite a los empleados ser más productivos. Es una solución ágil porque incorpora un modelo natural unificado que permite planificar, ver y cambiar su negocio. Arquitectura basada en capas en el modelo que hace fácil estos cambios. Y un sistema de dimensiones financieras mejoradas que proporcionan visibilidad en tiempo real. Modelo organizativo que permite realizar fácilmente cambios en esta estructura organizativa. Y por último, es una solución sencilla. El interfaz intuitivo de usuario hace que sea fácil de aprender y usar. La colaboración integrada facilita la conexión entre empleados, clientes, proveedores y socios. Implantación, administración y actualización, todo ello simplificado. Además, subyacente a todo esto, se encuentra lo que llamamos interoperabilidad generalizada. Nos referimos a la interacción natural de los sistemas ERP con aplicaciones de productividad empresarial de Microsoft y tecnología de infraestructura, soluciones de comunicación y que esta plataforma funcione tanto en local como en la nube. Analistas de reconocido prestigio refuerzan con su opinión la visión y estrategia de Microsoft para Microsoft Dynamics AX, puesto que nos posicionan como líderes del mercado. Así lo hace Gartner, en su último cuadrante mágico para empresas medianas, o Forrester Research, dentro de su estudio de soluciones que ofrecen soporte completo para los procesos de gestión de pedidos y una sólida estrategia de producto con visión del futuro. Pero no solo tenemos el apoyo del canal de distribución y de los analistas, sino que Microsoft Dynamics AX cuenta con un gran número de clientes de todos los sectores industriales que prueban su éxito. Hablamos de 14.500 clientes a nivel internacional, 600 de ellos en España, y un amplio canal de distribución que implanta nuestra solución. Como ejemplo, pueden ver en esta diapositiva algunos de nuestros clientes más conocidos en España. Microsoft es el proveedor líder de soluciones en la nube, y es para mí un placer anunciar el compromiso adquirido por Microsoft de lanzar nuestras siguientes grandes versiones de los diferentes productos ERP en la nube. Y seremos capaces de hacer algo así gracias a la plataforma de infraestructura como Windows Azure, SQL y Office 365, tecnología que nos permitirá escalar, soportar diferentes escenarios, etc. Microsoft pone a disposición de sus clientes un documento único e importante, conocido con el nombre de Statement of Direction, en el que indicamos con detalle el plan de producto, fechas de lanzamiento y funcionalidad prevista para las próximas versiones. Somos el único proveedor que ofrece esta información al mercado, y con ella pretendemos ayudar a nuestros clientes y socios a planificar las implantaciones o actualizaciones de su ERP, de forma que puedan destinar los recursos necesarios dentro de sus empresas y predecir así las oleadas de innovación. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.